Ya has vuelto de Francia. ¿Está bien, Lady Estrid? Lo está. Tuvo unas semanas complicadas al volver, pero ya se ha recuperado. Está con su familia. Estoy buscando nuevas aventuras. Si mal no recuerdo, dijiste que podría encontrarlas aquí, con tu clan. Así es. Tu presencia aquí es tan grata como necesaria. De momento echa un vistazo por ahí. Pronto zarparemos. ¡Vamos! Veo que hay toda clase de gente. Me siento como en casa. Es que estás en casa. Echa un vistazo antes de que nos vayamos. A ver qué te parece esto. Así lo haré. Algo de beber y una buena pelea. Y estaré lista para empezar a saquear. Vamos a ver. Esta comienza hace mucho tiempo. En un oasis muy lejano. En el templo de un dios enigmático. Un lugar de misterio y maravillas. El guardián de este templo era un hombre orgulloso. Regio. Deja de nada. Buen día. He acabado con la orden de los antiguos en York, con la ayuda de Ljufvina y York. Y si los volvemos a necesitar, acudirán a nosotros. ¿Esto se te da bien, Eibor? ¿Será un preludio a tu ingreso en los ocultos? Lo dudo. No hay bastante gloria en estas riñas callejeras. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué me espera en Yorkshire? Haldan, hijo de Ragnar, conquistador del Norte, te saluda. Desea reunirse personalmente con Eibor Matalobos. El Jarl Haldan. He oído tantas veces su nombre que siento como si ya lo conociera. Ahora mismo está enzarzado en la guerra contra los pictos de las colinas del Norte. Imagino que querrá tu consejo. O tu hacha. Si accedes a reunirte con él, te estará esperando en su campamento. Aquí tienes la ubicación. Iré de inmediato. Ten cuidado, Eibor. Yorkshire está en guerra con los pictos. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Ha venido Uba, hijo de Ragnar. Afirma tener asuntos pendientes contigo. Uba, hijo de Ragnar. Muy lejos estás de la vera de tu rey. Así es, Eibor. A un largo trecho de los campos y colinas de Mercia. Y todo para darte las gracias. ¿Las gracias? Por conceder a mi hermano una justa recompensa, a pesar del daño que os causó a ti y a los tuyos. Yo no conseguí meterlo en vereda en esta vida. Pero no dudo que el padre de todo lo conseguirá en la siguiente. A tu hermano lo acechaba una oscuridad, que dudo que él mismo comprendiera. Más como dices, está donde le corresponde. Eso creo. Y quiero mostrarte mi agradecimiento, ofreciéndote una muestra de mi respeto. Gracias. Sácale provecho, matalobos. Ojalá volvamos a encontrarnos en el campo de batalla, si lo quiere el destino. Ojalá volvamos a encontrarnos en el campo de batalla. Debo hablar con Gizam. Aquí estás, mordisquitos. Me agrada mucho que hayas venido. Necesito ver con tus ojos, amiga. Gracias por ver el video. Gracias. Mi esposa, una erudita que pasaba sus días leyendo manuscritos antiguos y descifrando los secretos del desierto. Me alegra que Basim haya regresado. Hay tanto que deseo seguir aprendiendo de él. La orden ya no tiene sus garras sobre York. Tan eficaz como siempre, Eivor. Gracias por todo lo que has hecho. Tengo algo para ti. Hace unos días llegó una extraña carta firmada por alguien que se hace llamar… ¿Pobre soldado de Cristo? Sí. ¿Sabes quién es? Solo por el nombre. Pero es alguien que conoce la orden por dentro. Gracias a él he podido encontrarlos en las ciudades. La carta dice que debes ir a Winchester, visitar la casa de Dios, buscar a un hombre de blanco y recitar este pasaje. El orgullo siempre viene acompañado de vergüenza. La humildad de sabiduría. De acuerdo. Hablaré con Randy para que me dé más detalles. ¿Necesitas algo? Tengo que irme. Ve en paz. La pareja tenía un hijo a quien confiaban transmitir su talento y conocimiento. Ese niño… Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme.